¿Qué onda amigos? Y sean bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez estoy de regreso para hablarles un poco de qué es esto de YouTube Red. Esto que ha estado en polémica estos días entre los foros de YouTubers. Bueno, pues vamos a hablar un poco, vamos a despejar unas cuantas dudas. Porque necesitamos aclarar en qué posición quedan los creadores de contenido, que seríamos nosotros los YouTubers, y los consumidores de contenido, que serían pues todo nuestro público, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre esto, las preguntas frecuentes las vamos a contestar. Así que bueno, quédate y vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a hablar de qué es YouTube Red. YouTube Red es un servicio de YouTube que ahora va a ser pues de paga. En el cual vamos a poder contar con diferentes características que un usuario de YouTube normal no tiene. Estas características van a ser pues reproducir videos offline, guardarlos para reproducirlos offline. Videos que se reproduzcan en segundo plano, esto no está disponible para ninguno de los sistemas, tanto iOS como Android, ya que la aplicación no te lo permite, se cierra, pero hay aplicaciones que nos permiten hacer esto pues de una manera muy fácil, ¿no? No, usando el root y el jprey. Después vamos a tener la opción de, en Android vamos a poder tener acceso a Google Play Music, que esto francamente sí es una ventaja. La última, digamos que sí será una ventaja, pero no tanto como eso, es ver contenido exclusivo de tus YouTubers favoritos. Pero esto pues es muy exclusivo, ¿verdad? En México se va a escoger a los YouTubers que van a entrar en este, en este rango, ya que en Estados Unidos hasta el momento se ha liberado una lista de YouTubers, de los cuales pues PewDiePie es el principal y él va a crear contenido exclusivo para la plataforma de YouTube Red. ¿Qué es esto? Ustedes han visto las películas que son exclusivas de Netflix, por ejemplo. Únicamente las puedes ver en Netflix. De esa misma forma van a crear contenidos PewDiePie y diferentes pues YouTubers de Estados Unidos seleccionados para esto. Tú tienes que tener una cuenta arriba de 500 mil suscriptores para poder entrar a YouTube Red. Ah, a crear contenido exclusivo, obviamente. Tu contenido puede ser de pago, pero para que tú crees contenido exclusivo y YouTube te contacte, tienes que tener una cuenta pues muy grande. Esto va a tener un costo, si ven que estoy volteando hacia acá, es que acá tengo la laptop y tengo los datos generales. Esto va a tener un costo de 9 dólares, 9,99, 10 dólares, que serán alrededor de unos 170 pesos mexicanos y en los dispositivos iOS va a tener un costo de 12,99, 13 dólares, los cuales van a ser 220 pesos mexicanos. Ya saben que en iOS, Apple obtiene un 30% del ingreso que tengan sus aplicaciones y pues para, digamos que sobrellevar esto, ellos lo que hacen, dejan el precio completo de la aplicación que le da su desarrollador y ellos ponen un 30% más arriba. Así que en este caso fueron 3 dólares de diferencia. Así es iOS. Bueno, ya les dije las ventajas y en qué consiste. Este programa fue lanzado desde el 28 de octubre en Estados Unidos y hasta el momento sigue activo. No está mostrando mucho, muy buen recibimiento por parte de los usuarios, ya que sinceramente no tienes un cambio tan grande. Ah, creo que me faltó mencionar lo de la publicidad. No vas a tener publicidad en los videos. Esa es una buena también. Pero no hay un cambio muy grande a la hora de, pues, ver tus videos, ¿no? Siempre existen formas de ver tu contenido y de obtener todas estas características que mencionan de una forma gratuita. Así que, ok. Vamos a ver unas preguntas frecuentes hechas por youtubers. He buscado en varios, en distintos foros y he buscado tanto preguntas como respuestas para yo poder contestarles todo esto. ¿Tengo que pagar por YouTube Red para mantener mis videos en YouTube? No. Los videos van a seguir tal y como están y no necesitas hacer nada. Tus videos van a seguirse reproduciendo tanto en la plataforma de YouTube Red como en la plataforma de YouTube normal y vas a seguir ganando el mismo dinero. Después vamos a ver cómo se va a monetizar todo esto, ya que va a ser un poco diferente. Pero no va a afectar mucho. Se espera que no afecte demasiado a nuestros bolsillos, de nosotros como creadores. Esperamos que no afecte mucho. ¿Necesitan mis espectadores pagar por YouTube Red para seguir viendo mis videos? Y de nuevo no, esto van a seguir disponibles todos los videos, tanto para usuarios de YouTube Red como de YouTube normal. Y lo único que va a cambiar aquí es que van a tener esas posibilidades que les mencioné. Van a poder reproducir sin conexión, descargarlos, reproducir en segundo plano, etc. Esta es una buena y es algo interesante porque preguntan que si los suscriptores de YouTube Red ya no van a ver los anuncios, que es lo que a nosotros los creadores de contenido, los YouTubers, nos da un poco de ingreso, preguntan que si ellos ya no lo van a ver, nosotros vamos a seguir ganando el mismo ingreso. Pues bueno, la respuesta es que sí, nosotros vamos a seguir ganando lo mismo, ya que YouTube va a seguir haciendo el balance de nuestros videos, tanto vistos en el modo de YouTube normal como en YouTube Red. Lo único que va a pasar es que en YouTube Red los va a monetizar de una forma diferente. En YouTube Red los va a monetizar haciendo una valoración entre el tiempo que dura cada visita. O sea, ahora vamos a tener que valorar o darle un poco más de valor a la calidad del video y no a la cantidad de visitas. Esto es lo que nos va a ayudar en YouTube Red. YouTube Red lo que hace es que te va a pagar dependiendo el tiempo que tú tengas en cada visita, la duración de cada visita. Mientras más alta sea esa duración, YouTube Red te va a pagar un poco más. Y bueno, la siguiente pregunta es lo mismo, ¿cómo puedo hacer más dinero con YouTube Red? Y es eso, o sea, tienes que centrarte tú en hacer contenidos de calidad para que la gente se quede más tiempo viendo tus videos y de esa forma puedas tú aprovechar todo el potencial que tiene YouTube Red. ¿Han visto todos estos youtubers que suben 5 videos diarios, 6 videos, que no sé qué, un video? Pero esos videos duran 2 minutos. La gente va, ve ese video y como ese video dura 2 minutos, es muy corto y la gente lo ve completamente. Eso es algo, un punto bueno. Aunque tú creas que está haciendo contenido así nada más por crear contenido, eso tiene un punto bueno, ya que la persona está entrando, está viendo el video completo y esto te ayuda en YouTube Red, también te ayuda al ranking, por ejemplo, tus videos salen más arriba en el top de YouTube cuando tú buscas algo. Por ejemplo, busquen Hitman y si hay otros 20 Hitmans que tienen más rendimiento que yo en las visitas, van a salir más arriba que yo. Aunque yo en ese mismo video tenga 2 millones de visitas y ellos tengan 500 mil, ellos van a salir más arriba. Eso es lo que te va a ayudar en YouTube Red. También de esa forma te va a ayudar a que te paguen. En general el ingreso no va a tener una variación muy grande, ya que lo único que vamos a hacer es, digamos, que cambiar hacia la calidad de nuestros videos o hacerlos un poco más cortos. De cualquiera de las formas esto nos va a ayudar a nosotros como creadores y el ingreso pues se va a ver, digamos, que se va a mantener. Se va a mantener en su lugar, no va a cambiar mucho y esperamos que esto sea cierto, ¿no? Porque esto es lo que nos comentan en diferentes blogs. Es lo que yo he encontrado. Yo todavía no tengo la experiencia de YouTube Red en mi canal ya que no quiero hacerlo hasta ver unos cuantos resultados. Algo que creo que no les mencioné es que los usuarios de YouTube Red tienen que pagar una mensualidad de 9.99, pero al pagarla tú tienes un mes de prueba gratis. Y la pregunta va en el sentido de que si los usuarios de YouTube Red que estén teniendo su mes gratis y vean uno de mis videos, se me va a pagar a mí el video como normalmente. Y la respuesta es que no. En este caso sí nos afectaría un poco porque el video no se va a pagar de la forma normal. O sea, un usuario que tenga YouTube Red en su mes de prueba va a poder ver nuestro video sin anuncios y gozando de todas estas cosas, pero no va a pagar ya que a nosotros lo que nos genera son los anuncios. Y como está en su mes gratuito de YouTube Red tampoco se va a hacer el cobro. Así que esto sería una pequeña desventaja, aunque es mínimo. ¿Cómo? Una vez que pagas, pues tienes un mes gratis y ya empiezas a pagar después. ¿Y cómo se procesan los pagos en YouTube Red? Esta sería la última pregunta. YouTube Red hace el proceso de todos los pagos al final de cada mes, igual que con nuestras cuentas hasta el momento. Y nos entrega el día 30 de cada mes nuestros ingresos en nuestra cuenta de AdSense. Recuerden que el balanceo se reparte dependiendo todos nuestros minutos del mes y de ahí se nos quita pues el CPM que nosotros estemos dando hacia nuestro partner. Por ejemplo, conmigo es el 75%, 75, 80% para Fullscreen, que es mi partner. Y en ese caso se hace el balanceo normal. O sea, en vez de que lo haga como lo hace YouTube llevando una cuenta, al final de los 30 días lo que va a hacer ahora va a ser juntar todas nuestras horas de reproducción y de ahí sacar nuestro ingreso. Como yo lo veo, es algo un poco innecesario ya que yo como usuario no lo pagaría. Tengo opciones para hacer todas estas cosas pero no todos los usuarios son avanzados así que véanlo desde ese punto. Sí va a haber gente que lo pague, sí va a haber gente que lo use pero no creo que afecte tanto a nosotros como desarrolladores y a ustedes pues como consumidores únicamente va a afectar su bolsillo, ¿no? Yo les recomiendo que mejor vengan a un canal como el mío o a otro canal se pasen 5 minutos viéndolo y sepan la forma de obtener todas estas ventajas que les menciona YouTube Red pero gratuitamente. Así que bueno, esa es mi opinión espero que les haya gustado mi video es únicamente para aclarar muy rápido, muy pequeño y pues yo he estado un poco inactivo en las redes es porque estuve esperando unos paquetes se los había mencionado hace unos días pero estos paquetes están tardando y el último paquete que tengo es una computadora gamer totalmente nueva la que vamos a usar para pues nuevos gameplays así que quiero que me dejen aquí abajo unos cuantos juegos que ustedes vean que en YouTube son los más populares porque pues voy a hacer unos pequeños gameplays para ustedes voy a ver si me gustan y dependiendo de eso los seguiré jugando Feliz Navidad a todos comentenme que les trajo Santa Claus yo los veo en otro video recuerden seguirme por todas mis redes sociales yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima y me Gracias por ver el video.